Escúchame, técnico, debo ser honesta contigo. Hay algo en tu búsqueda un poco preocupante. Los parámetros que mostraste, obviamente, son únicos. Pero vagamente se asemejan a algo en que trabajé hace unos años. Y quizá por eso me buscaste. Buscando comunicación, revisando poder, establecer esquema de encriptación de información ONU reconocida, continuar transmisión. Vehículo de búsqueda automatizado ONU, inteligencia artificial a bordo, RECON 14. Soy la doctora Madeline Tress, agregada operativa de fenómenos astrofísicos. Inteligencia artificial automatizada del robot Halo de la UNSC. Este mensaje ha sido codificado de acuerdo a los estatutos de inteligencia naval. Repitiendo transmisión, reporte de localización y estatus, presión atmosférica normal a la Tierra. Este es solo para ONU con permisos Alpha Delta. La violación de confidencialidad se considera traición en contra del gobierno unificado de la Tierra y se castiga con la muerte. Reportando desde fragmentos sobrevivientes del artefacto extraterrestre no identificado. Identificado como Gelo. Técnico, te envío un reporte formal. Pensé avisarte por este canal también. El escenario específico que delineaste en tu reporte era un marco planetario que catalogué como tipo R3. El lanzamiento inicial fue a 500 kilómetros río abajo del sitio del accidente. Generalmente los sitios R3 no son de mucho calor para el UEG. Usualmente están desiertos y deshabitados. Además de corales y moho extremófilos de bajo nivel. Órbitas y rotaciones irregulares. Cercanía a estrellas y otras masas planetarias volátiles. Y una letanía de otros problemas. En resumen, los sitios R3 no conducen a vida emergente. Sin embargo, existen excepciones. La atmósfera se encuentra cerca de la superficie del artefacto por gravedad generada por campo. Nuestros drones de relay y sistemas de vigilancia encontraron al menos cinco ejemplos distintos en que flora y fauna substancial han mantenido estasis inesperada. A pesar de contextos dramáticamente exigentes. Estas anomalías desafían los entendimientos actuales de la aviogénesis. La superficie del artefacto suprime cualquier fluctuación electromagnética asociada debajo de la superficie interraforma. Algunos de nuestros drones encontraron huellas de calor no calificados enterrados bajo la superficie del anillo. Enviamos buscadores ahí, pero los resultados no fueron concluyentes. Sabemos que el calor era de naturaleza orgánica y no en la misma distribución que la inundación. Lo que haya sido no fue general. Re-escaneando conexión. Leyendo una biomasa significativa de actividad orgánica inmediatamente debajo de esta unidad. Desde entonces sabemos que los anillos Halo tienen muchos especímenes de fauna traídos de otros mundos. Escaneando biomasa moviéndose rápidamente hacia la unidad. Biomasa identificada. Actividad con... ¿Qué son estos en específico? ¿Y cómo lograron la destrucción del anillo? Pero, dado tu escenario, no es muy probable que algo pueda haber sobrevivido a estas condiciones. Sin embargo, si así fue, y de algún modo encontró una forma, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué los arquitectos de Halo lo mantuvieron enterrado y escondido? ¿Por qué esconderías algo?